Mujeres de Cambio, creciendo en igualdad, mejoramos como sociedad. Mi nombre es Mónica Lillao, soy quien soy gracias a esa raqueta de ping pong. Yo comencé practicando el tenis de mesa a la edad de 7 años en el Club Regatas Lima y lo he entrenado durante casi 20 años de mi vida con un recorrido de casi 36.000 horas de arduo entrenamiento, dedicada al deporte de mis amores, el tenis de mesa. Ahí estoy cuando era niña. Gracias al tenis de mesa logré todos los títulos y las medallas que me propuse, ganar nacionales, sudamericanos, latinoamericanos, panamericanos, US Open. También logré jugar en la primera edición en la Liga de Suecia, de Brasil, hasta llegar a las Olimpiadas Seúl, 1988. En paralelo estudié Administración de Empresas en esta, mi alma mater, la Universidad de Lima y nunca me imaginé realmente que iba a regresar a contarles mi historia de vida y esta experiencia como emprendedora social. De igual manera gerencio también esta empresa, soy gerente general de golosina hace 20 años y bueno, somos líderes en lo que es la fabricación y comercialización de golosinas publicitarias. Acá está mi familia. Yo vivía en Brasil, me casé con el número 6 del mundo, Claudio Cano. Ahí está, en el lado izquierdo. Y acá están mis dos hijos, uno se llama Christopher y otro se llama Luca. Pero mi vida no fue toda color de rosas. Yo en el año 1996 enviudé, tenía 28 años y regresé con Christopher que está por ahí, tenía 5 años, él hablaba portugués, yo me había casi olvidado un poco el castellano. Pero nada, regresé el 96 al Perú a comenzar de cero y a reinventarme. La vida no me fue fácil, pero desde muy chica entré en este umbral de esfuerzo y soy una total creyente de que todo lo que es muy fácil es desechable y sin embargo lo que uno logra con sacrificio y lucha perdura y se mantiene en el tiempo. Entonces, si ven mi vida, dirán, bueno, Mónica fue exitosa, logró todo lo que quiso, estudié, entrené, campeoné, me casé, tengo dos hijos, hablo cuatro idiomas, toco el piano. Pero yo creo que todas las cosas que me pasó en la vida tuvieron un propósito definitivamente. Es así que nace un sueño. Este sueño se llama Impactando Vidas. Impactando Vidas es el programa social deportivo que, como lo dijo Fernanda, acabamos de ganar en noviembre del 2018 el premio al mejor programa social deportivo de las Américas declarado por la UO, que es la World International Association. Y bueno, con mucho gusto lo recibimos, ¿no? Impactando Vidas. Impactando Vidas es la oportunidad de dar a los niños y a las niñas la oportunidad de transformar sus vidas y estamos dirigidos a una población vulnerable, a niñas y a niños de colegios públicos del Perú y hoy en día ya estamos impactando la vida de casi 150.000 niños en más de 12 de las 24 regiones que tiene el Perú. Inauguramos en noviembre del 2016 en convenio con el Ministerio de Educación. Ahí está Jaime Saavedra. Flor Pablo, actual Ministra de Educación, en aquel entonces era la Directora Regional de Educación de Lima Metropolitana. Saúl Barrera era el jefe del IPD y ahí está, también estuvimos en el Colegio Isabela Catolca en la Victoria. Y bueno, ahí dimos inicio nosotros al programa Impactando Vidas, masificando el tenis de mesa con el hashtag Pimponízate, Pimponizando el Perú. Y realmente este sueño que hoy es una realidad, yo nunca pensé que iba a ser posible. Bueno, sí pensé más o menos, pero hemos trabajado muchísimo y la verdad que tantas horas creo que se están viendo recompensadas o compensadas con los niños que hoy en día están cambiando sus vidas. Es así que la construcción de mesas de cemento en pleno patio de los colegios nacionales del Perú son el símbolo del inicio de este programa social con visión del futuro en la niñez del Perú por una educación de calidad sostenible a través del tenis de mesa. En los colegios intervenidos, ¿qué es lo que damos? Nosotros vamos, construimos las mesas de cemento, entregamos las raquetas, entregamos las pelotas. Estas mesas realmente son indestructibles. Entonces, estamos llegando a costas, sierra y selva. La NET es de acero inoxidable y bueno, ahí los niños comienzan a practicar el tenis de mesa dentro de la currícula obligatoria de educación física. Gracias. Una vez que obtuvimos el marco legal e institucional del convenio, se puso en marcha el primer año en convenio también con la empresa privada, que son los auspiciadores que hacen posible que este programa sea posible. Y bueno, utilizaron mi imagen como ícono deportivo. Y bueno, estoy aparte considerada como la mejor exponente del tenis de mesa en la historia del Perú. Gracias. Nuestro equipo técnico va a los colegios nacionales intervenidos y capacita a los docentes en general, a los directores y los convertimos en promotores nivel básico 1 del tenis de mesa y los certificamos con certificados con el aval del Instituto Perano del Deporte. De igual manera, nuestro equipo psicológico también activa las mesas de ping-pong de una manera muy lúdica, muy pedagógica, con actividades transversales, donde desarrollamos todo el tema de las habilidades múltiples en los niños a través de este deporte, ¿no?, y los certificamos también con certificados de la Dirección Regional de Educación del UGEL que le corresponda. Esto los va a sorprender y presten atención, por favor. ¿Quién es ese señor? Este señor es el psiquiatra y el neurólogo americano Daniel Amén. Científicamente está comprobado que el tenis de mesa es el deporte que más desarrolla el cerebro en el ser humano. Bueno, vemos ahí los círculos, hay muchas actividades que desarrolla el cerebro en el ser, ¿no?, en las personas. Pero el tenis de mesa es lo que más desarrolla. Entonces, pónganse todos a practicar ping-pong. Acá está Manuel, ¿no? ¿Te acuerdas, Manuel? Cuando tú juegas ping-pong todos los días en tu casa, no sé si sigues jugando, pero ahí estamos. Entonces, chicos, practiquen porque les va a hacer bien. Bien, según la NASA, el tenis de mesa es el deporte más difícil de practicar a nivel élite. La pelota en movimiento alcanza una velocidad de casi 220 kilómetros por hora, por lo que hace que desarrollemos el ojo con todos nuestros miembros superiores e inferiores. Entonces, ¿esto qué es lo que hace? Hace que los niños lean más rápido. Y cuanto más rápido lean, mejor o más fácil comprenden los textos que leen. Ahí están los niños de Junín. Alrededor de una mesa de ping-pong. Suceden cambios maravillosos. Realmente, nosotros desarrollamos la motivación, la sociabilización, la creatividad. Y la verdad es que parece mentira que una mesa y una raqueta están logrando cambios maravillosos, ¿no? Hoy en día ya tenemos más de 400 mesas de concreto construidas en más de 100 colegios. Hemos entregado más de 7.500 raquetas, 20.000 pelotas entregadas. Y la verdad es que nosotros estamos insertados ya en todos los torneos de los campeonatos, de los Juegos Deportivos Escolares Nacionales desarrollados por el Ministerio de Educación. Y ya tenemos resultados. Hace mes y medio, la COPAL, la Organización de los Juegos Panamericanos, escogió el programa social Impactando Vidas. E hicimos una gala en la residencia británica. Porque los panamericanos no solamente querían mostrar todo el lado de la infraestructura, todo el lado de la organización, sino también querían mostrar el lado humano y social que tenemos en el Perú. Y escogieron Impactando Vidas con un documental maravilloso que espero en algún momento poder mostrárselos también. Pero realmente ese documental muestra totalmente el cambio que está sucediendo entre los niños que están con nosotros, ¿no? Nuestro programa social Impactando Vidas está alineado a 5 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible declarados por las Naciones Unidas. Bienestar y Salud, por obvias razones. Educación de calidad. Igualdad de género, empoderamos a las niñas para que tengan las mismas oportunidades que los niños. Reducción de las desigualdades porque llegamos a los colegios públicos. Y las alianzas estratégicas. Me acordé de las 5. Este es la carátula del libro que acabamos de estrenar. Y bueno, ahí grafica todas las regiones y todo el mapa del Perú que nosotros queremos pintar. El próximo año son las Olimpiadas, en julio del 2020 en Tokio. Y si hoy en día estamos en 12 regiones, nosotros definitivamente vamos a mover cielo y tierra para que lleguemos a las 24 regiones de aquí a un año. Gracias. Este es el premio que el Comité Olímpico Peruano, cuyo presidente es Pedro del Rosario. No sé si estás, Choco, por aquí. ¿Dónde está Choco de Vivanco? Hola, Choquito, ¿cómo estás? Choco es la presidenta de la organización de ex atletas olímpicos en el Perú. Y nosotros recibimos este premio que la verdad fue una alegría inmensa para el Perú de haber sido reconocidas como el mejor programa social de las Américas. Bueno, ¿qué pasa? En febrero de este año, del 2019, escogimos a 8 niños de diferentes regiones. Fueron de Junín, de Puno, de Lambayeque, de Lima y de Ica. Y trascendimos fronteras, traspasamos fronteras. Los llevamos a Brasil. Ahí está Copacabana, Río. Los llevamos a Brasil, fina cortesía de Latam. Fue una experiencia muy linda. Y estos niños, estos en Copacabana, estos niños durante casi 3 semanas vivieron la experiencia de no solamente aprender a hablar en portugués, sino que entrenaron en unas jornadas diarias de doble turno, entrenaron en centros de captación de talentos, no, perdón, en centros de alto rendimiento, en Río de Janeiro y en Sao Paulo. Fueron a 5 clubes, al Itainqueico, al Hebraica, al Fluminense. Y bueno, Brasil es una potencia mundial en el tenis de mesa y la verdad que la experiencia que vivieron estos chicos los queremos replicar, no una vez al año, sino constantemente, porque la visión que ellos tienen de la vida ahora es totalmente distinta. Bueno, y esto lo tenía apuntado, pero los voy a hablar de lo que me salga del corazón. Esta es la última diapositiva y la verdad es que yo creo que estamos en esta vida para vivir una vida con propósito. Yo tuve cáncer, una de mis tantos checks, tuve cáncer hace el 2015 y bueno, gracias a Dios salí sana y salva de todo esto y eso me hizo a mí detenerme, cuestionarme y replantearme la vida. Yo dije de aquí en adelante, desde el 2016, mi vida no puede continuar de la misma manera, yo tengo que vivir de una manera diferente y con un propósito, dejando un legado para trascender. Entonces, quiero concluir y terminar esta exposición, que espero que les haya gustado, para decirles que cada una de nosotras o cada una de nosotros tenemos que descubrir nuestro sueño y no hacer lo posible, lograrlo y hacerlo, porque de lo contrario sería una vida sin propósito. Entonces, cuando yo comencé este programa social Impactando Vidas, una amiga muy cercana a mea, no quería que la mencione, pero por aquí está Juliana Bustamante, me dijo, porque yo estaba que temblaba, si el programa social es para ti, todas las puertas se van a abrir y yo lo dejé fluir y fue así como sucedió. Paso a paso íbamos firmando los convenios, paso a paso íbamos firmando las alianzas, paso a paso se iba dando todo. Entonces, lo que yo les quiero decir es que el poder está en uno mismo, descubran lo que quieran y háganlo. Háganlo con todo el amor que yo les estoy dando a este programa social y espero seguir teniendo la fuerza, la energía, el coraje, la valentía, la garra, la lucha, la disciplina, la perseverancia y todo y que Dios me dé la fuerza para seguir continuando por los niños del Perú y del mundo. Gracias. Mujeres de Cambio es organizado por RPP.